Después de concluir la primera fecha de la Liga Tigo 2023, la Comisión Nacional de Árbitros determinó la suspensión de 10 colegiados. El pasado sábado, en la inauguración del campeonato entre Gran Mamoré y Bajadíes, en los últimos minutos se generó una polémica, jugada en la que Austin Prado pasó por alto, hasta que recibió el llamado desde la Sala Bord de parte de Raúl Orozco y Roger Orellana, para revisar la acción y cambiar el curso de la primera decisión. La Comisión decidió suspender a los árbitros por dos fechas. Con la misma suerte corrieron Álvaro Campos, que fue el responsable de impartir justicia en el juego Diestrongues Udevinto, además de los paseños Marcelo Castro y Rubén Flores, responsables de comandar la Sala Bord, considerando que incurrieron en errores graves y manifiestos de reglamento y protocolo VAR, fijando el segundo gol de los satigrados y del procedimiento en el tanto anulado para los cochabambinos. La Comisión definió sancionar a Campos, Castro y Flores con tres fechas. En el choque Aurora Always, juego que terminó igualado a cero, el segundo asistente William Medina de Chuquisaca, fue castigado con tres jornadas sin actividad, luego de un análisis técnico de parte de la Comisión, concluyendo que Línea cayó en errores de reglamento. Por último, cerrando el primer capítulo de la Liga Tigo, una de las acciones más llamativas se generó en el compromiso Real Santa Cruz-Palma Flor, lo que parecía una de las atajadas del día, se convirtió en una falta a favor de la visita, determinando la pena máxima para Palma Flor. Hildo Quenta de La Paz, que fue el árbitro, junto a Juan Enelio García y José Antelo, que asistieron en la Sala Bord, fueron suspendidos por una fecha. Gracias por ver el video.